Queridos amigos, vamos a hablar de un cóndor que cayó a un domicilio de Cipecipe. Las autoridades lo rescataron y ahora se encuentra en proceso de recuperación para ser posteriormente liberado. Fue trasladado hasta el centro Agroflori, donde recibe toda la atención que necesita y por supuesto también se está llevando a cabo su tratamiento y recuperación. A continuación vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil. Nos vemos en vivo junto a nuestro periodista Spencer. Spencer, adelante Spencer con la información. Muchas gracias Diana. Efectivamente en las últimas horas este animalito que está en esos momentos bajo la custodia del refugio Agroflori ha sido rescatado en el municipio de Cipecipe. Estamos con el responsable de control de tráfico de vida silvestre de la gobernación quien nos va a dar mayores detalles. Les podemos ingresar para mostrar el ave. Ese es el cóndor. ¿Qué tiempo de vida tiene? Buenos días. Buen día. Bueno, el tiempo de vida es un poquito difícil de determinar. Bien esta ave podría tener desde los 8 años o bien podría tener 20 años, ¿no? Pero estimando ya por la coloración del plumaje y que ya está teniendo ese tono negro oscuro característico de la especie. Se estima que tiene entre unos 10 a 15 años aproximadamente, ¿no? ¿Cuál es su estado al momento? Al momento, bueno, en comparación de días pasados, ya está más estable. En los próximos días se va a tomar algunas pruebas o muestras más para remitir al laboratorio. En este caso, el tema de sangre y heces para hacer un copro parasitológico. En el tema de las heces, la sangre para hacer un hemograma completo, ¿no? ¿Se sentaba daños? Bueno, aparentemente sí, algunos golpes por la caída, en este caso que ha tenido. Bueno, básicamente estaba un poquito deshidratado, ya se va hidratado acá en el centro de custodia, se le ha dado los tratamientos correspondientes, ¿no? ¿Presume que estaba en cautiverio? No, en cautiverio no, no se sospecha de eso, pero el tema de la agresividad básicamente que llega a presentar el ave cuando se le acercan a personas o personas extrañas, ¿no? ¿En cuánto tiempo se estima que esté recuperado? Mucho va a depender de la evolución del ave, bueno, si es que el ave ya presenta un estado de salud óptimo, ya en los próximos días se va a estar ya pensando en liberarlo, ¿no? Entonces, mientras no presente este estado de salud óptimo que nosotros estamos esperando que presente, bueno, no se lo va a liberar en este caso. Muy bien, en estos momentos está bajo los cuidados de acá del refugio Agroflori y esta es la imagen que le mostramos de esta magnificada. Y bueno, ahí estamos viendo precisamente en pantalla la imagen de este cóndor que cayó, como les decimos, en cipe-cipe lastimado en un domicilio. Ahora se encuentra en Agroflori en un proceso de recuperación y en este momento también se están pensando ponerle un chip para poder seguir los pasos que realice, el vuelo que realice y por supuesto también monitorear el viaje que hace el cóndor, como muchos otros también que tenemos en Bolivia, ya que se encuentran en peligro de extinción.